Comunidad, compañeros, compañeras, bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte, ya sabéis, vuestra casa. Seguimos y ya estamos acabando la jornada de Champions League, los partidos de vuelta, Barça-Manchester-Juve-Ajax, que en principio está a punto de acabar porque ya se han cumplido los tres minutos de añadido que ha dicho el árbitro que se tenía que disputar, así que ya lo damos por concluido. 1-2 ha ganado el Ajax finalmente en la media parte, en el directo que hicimos, que al final no fue directo, pero se intentó, que es lo importante, 1-1, estaba todo igualado, la Juve había tenido sus momentos, el Ajax también, el gol de Ronaldo lo respondió Van den Beek, pero en la segunda parte el dominio ha sido abrumador, abrupto incluso os diría del Ajax. El gol de Leeds en el minuto 67, un cabezazo tremendo, superando a dos defensas rivales que yo no sé que estaban buscando en el cielo, pero apareció el holandés y remató un golazo terrorífico. Bueno, lo habíamos dicho en la previa, este Ajax no tiene nada que perder, va a llegar a Turín como llegó a Madrid a jugar el partido, están bien físicamente, a pesar de que no están en su punto ágil, os lo decía otro día, no están al 100%, de hecho están al 80%, no más, están cansados porque los 11 que habitualmente juegan, juegan siempre. Entonces, sin estar al 100%, su juventud, su valentía, su descaro, su cara dura, les permite hacer pues esto, lo que están haciendo aquí, celebrar por todo lo alto otra gran victoria en campo ajeno, remontando una alineatoria, porque el 1-1 de Amsterdam favorecía a la Juventus, ese gol en campo contrario, pero es que el Ajax es mejor, ha sido mejor que la Juve en el cómputo global, en los 180 minutos de juego, el Ajax ha sido más intenso, ha dominado más los partidos, ha tenido muchas más ocasiones y más peligrosas. De hecho, os quería decir, en la segunda parte, si no habéis visto el partido, mirad el resumen en YouTube o donde podáis, en la segunda parte el Ajax podría haber metido tres goles más, lo que pasa es que ese jogo bonito, ese toque extra que siempre quiere dar, pues no les ha funcionado. Si les llega a funcionar, se van con un 1-5 o 1-6 y no estoy exagerando. En la segunda parte ha sido un Ajax abrumador, ha pasado por encima de la Juve, que no ha tenido argumento alguno, es decir, Ronaldo lo ha intentado un cabezazo, un salto, algún disparo, pero es que no le llegaba la pelota en condiciones, era muy difícil para Cristiano Ronaldo proceder con la ofensiva si no tenía ninguna ventaja en ningún momento. La defensa de la Juventus ha hecho aguas, la defensa ha hecho aguas, pero claro, los problemas llegaban desde la zona medular, en la que el Ajax era muy superior y desbordaba una y otra vez a sus rivales y claro, pues era como un vendaval y no ha sido un vendaval en el marcador exclusivamente por la santa manía que tienen algunos equipos de hacer este jogo bonito, que ni es bonito ni es nada, porque hoy han ganado, pero el otro día desaprovecharán las ocasiones que tienen por hacerlo bonito precisamente y perderán el partido. Bueno compañeros, compañeras, placer, ya lo sabéis, estar con vosotros y con vosotras, please, comentarios aquí debajo, seguimos y ahora vamos a hacer un vídeo que lo publicaremos más tarde sobre Vidal y Alexis Sánchez. Gracias compañeros, hasta luego, chao.